ya me llegaron los los alineadores que me llegaron nuevo ya me llegó el número 13 para que sepan más o menos como sigo el tratamiento estoy muy bien esté en el tratamiento ya voy a cumplir los tres meses ahora en diciembre voy a cumplir tres meses ya con ellos puestos eran cuatro meses pero no yo contando bien haciendo las cuentas de este vuelvo a cuatro meses porque con porque comencé a finales de septiembre de este año comencé a finales de septiembre y entonces pues serían ya voy a cumplir en diciembre ahora voy a cumplir los cuatro meses ya estos son los alineadores este nuevos que me dieron desde hoy día estuve en la consulta y pues nada todo estaba bien si he visto la diferencia voy a ya que voy a hacer los tres meses ahora en diciembre cumplo los tres meses con ellos el tratamiento lo importante es tener la disciplina seguir el tratamiento seguirla este los pasos así uno si así pues los indicios y la embrace en funcionan más rápido y tener la disciplina también la limpieza también con ellos y si he visto los cambios he visto bastante los cambios porque en esta área de aquí no tenía más separado y si he visto los cambios así que esté a ver qué tal con ellos entonces estuve allá en la consulta hoy día estuve en la consulta y pues nada todo estaba bien si he visto la diferencia y pues me dieron los alineadores los indicios y pues le quería decir que sí pues me ha funcionado bien me ha ido lo más bien gracias a dios y espero que me funcione y me una estos dos dientes es lo que yo espero pero el proceso final les estaré diciendo en mis próximos vídeos en mi próximo vídeo que haga pues le haré cómo fue el proceso final y a ver qué tal me ha ido con los indicios y el proceso final pues les estaré hablando de eso en mi próximo vídeo simplemente voy a ver qué va pasando en el tratamiento con mis dientes según lo que yo he visto si me ha funcionado bien en tres yo les voy a enseñar ahora en este vídeo que estoy haciendo le voy a enseñar enseñar la picture cómo se veía antes y cómo se ve ahora que voy a cumplir los tres meses y si he visto el cambio he sentido la presión sí en mis dientes pero he visto el cambio en tres meses voy a voy a ver a ver los próximos tres meses a ver si los tengo más unidos a ver si bastante unidos los tengo pero los ya cuando estén bien bien ajustados los mis dientes lo que yo en verdad en realidad quería arreglarme lo de la diastema que son los dos dientes separados si los tenía algo separados no exagerado pero los tenía un poco separados y yo me quería hacer eso ese tratamiento así que ya pues a ver qué tal a ver cómo va y nada estaré después ya este ya 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 no me ha terminando ya el proceso pues les subiré mi último vídeo y a ver cómo me ha funcionado yo espero que sí porque mis dientes y mi tratamiento y si pues me ha funcionado bastante bien estoy muy contenta y a ver qué tal hasta mi próximo vídeo ya muy pronto por ahí les estaré subiendo el proceso el último proceso el paso último que sería que ya estuviera que ya estuvieran mis dientes derechito tengo los attachment los tengo puesto los attachment no tengo los invisilem braces puesto porque me los voy a poner antes de dormir verdad y nada les quería enseñar un poco pues bendiciones y a suscribirse a mi canal no se olvide beso